Signos del Zodíaco Moni Vidente, foto, UNS PLASH ¿Quieres conocer cómo es que te irá este fin de semana? Los signos del Zodíaco te lo dicen. Y es este fin de semana será místico para tu signo. Debes pensar en cosas positivas para que todo lo que desees llegue a tu vida. Trata que ya no te afecte lo que dicen de ti. Eres propenso a las envidias, pero no debes dejar que eso impida tu éxito. Cuidado con problemas de salud, sobre todo, del sistema nervioso o infección de las vías urinarias, así que trata de ir con tu médico. Un nuevo amor te invitará a salir, no pongas barreras y sé feliz, piensas en hacerte unos arreglos estéticos que te ayudarán con tu autoestima. Ya no prestes dinero, recuerda que te roban tu suerte, fin de semana para reinventarte completamente y dejar de lado aquello que te frena para ser feliz. Debes liberarte y sacarle partido a las cosas buenas en vez de hundirte en lo malo. Te busca un amor para pedirte que regresen, trata de analizarlo bien y darle tiempo al tiempo. Sábado de salir de fiesta con los amigos o familia. Recuerda que tú eres el proveedor de tus seres queridos y por eso siempre necesitas un buen ingreso, trata de poner un negocio los fines de semana o buscar un trabajo extra. Géminis Viernes de buenas energías a tu alrededor, no solo te llegará un amor nuevo, sino que también tendrás dinero extra por el pago de una deuda del pasado o de comisiones. Recuerda que a tu signo le gusta divertirse y este fin de semana aprovechas para iniciar los festejos por tu cumpleaños, recibirás muchos regalos y efusivas muestras de cariño. Trata de relajarte en tu relación de pareja, pues debido a que tienes un temperamento explosivo, debes tratar de tranquilizarte durante este fin de semana y evitar confrontaciones. Los Géminis Solteros tendrán suerte y compatibilidad amorosa con los Aries y Libra, cáncer fin de semana de estar con las energías encontradas en cuestiones amorosas, así que trata de llenarte de paciencia y tolerancia con tu pareja y seres queridos. No caigas en provocaciones, recuerda que tu signo es agua y eso te vuelve muy sentimental, cuidado con el alcohol, recuerda estar más controlado en este aspecto. A los cáncer que están solteros les llega un amor nuevo y apasionado del signo de Capricornio o Piscis que será muy compatible contigo. Leo son tiempos de cambios para mejorar, recuerda que a tu signo lo domina el vivir bien y por eso necesitas más ingresos en tu vida. En el amor seguirás conociendo personas muy compatibles contigo y eso te llenará de muy buenas energías. Cuídate de problemas de infección en la garganta y mejor trata de ir con tu médico, tu color para mejorar tus vibras es el rojo. Arreglas detalles de tu casa o compras muebles para vivir más cómodo. Recuerda que el olvido no es perdón, saca rencores del pasado y vive más feliz. Fin de semana para reinventarse y sacar todo lo negativo que puede tener tu vida, recuerda que estás en ese momento de ser feliz y debes comenzar por eliminar todo lo dañino que te rodea. Ya no seas tan complicado en el amor y déjate querer, a los Virgo que están solteros les llegará un amor muy apasionado del signo de Aries o Sagitario. Ya no seas tan decidioso con tu salud, recuerda que necesitas hacerte un chequeo médico para que tú mismo te quites esa preocupación de alguna enfermedad. Signos del Zodíaco, Foto, UNSPLAS será un fin de semana de mucha diversión con tus amigos o pareja, así que a disfrutarlo al máximo. Mandas a arreglar tu carro por cuestiones de mantenimiento. Decides hacerte unos arreglos estéticos para verte de lo mejor, recuerda que los libras son de los signos con más vanidad y el mejor gasto que pueden hacer es en sí mismos, escorpión. Fin De semana de estar con muchas presiones de trabajo o familiares, debes aprender a solucionar los problemas en su momento y dejar de pensar tanto en algo que no tenga solución. Cuídate de problemas del intestino o trata de dejar a un lado lo que te altera los nervios, recuerda que lo mejor que puedes hacer es ejercicio para que te sientas más saludable. Ya no platiques tus planes trata de ser discreto y verás como todo te sale de lo mejor. En el amor seguirás muy estable con tu pareja, mientras que a los escorpiones que están solteros les llegará un amor muy apasionado del signo de Piscis o Aries que será muy compatible. Sagitario Siempre tratas de ayudar a los demás con sus problemas pero te recomiendo no estresarte por eso y dejar que cada quien cargue con sus asuntos. Recibes un dinero gracias a la venta de una propiedad o una herencia. Ya no seas tan celoso con tu pareja, recuerda que si no puedes estar en paz es mejor estar un tiempo solo, fin de semana de mucha diversión con tus amigos o con tu familia, pero en cuestiones amorosas seguirás con un coraje guardado o el sentimiento de culpa. Así que trata de hablar con tu pareja y explicar lo que pasó para estar en paz y no arruinar tus planes. Llega la invitación para salir de viaje en el mes de julio, te recomiendo que vayas a renovar energías. Sigue con el ejercicio y la buena alimentación, eso te ayudará a estar más fuerte. A los Capricornio que están solteros les llegará un nuevo amor del signo de Aries o Virgo que será muy compatible, que regalan un perfume. Ten cuidado en la calle con los robos o pérdidas. Aguariolos acuarios solteros tendrán suerte para ligar en las fiestas, recuerda no cargar problemas que no son tuyos, es mejor mantenerse al margen, sobre todo, en la cuestión laboral. Es momento para trabajar más duro y ahorrar para cumplir ese sueño que tienes de comprarte una casa o un departamento. Cambiarás de look y renovarás tu guardarropa, préndele una veladora amarilla al Arcángel Gabriel y pídele ayuda para salir de las malas situaciones, verás que si lo haces con fe, se te cumplirá. Piscis este viernes será de buena suerte para tu signo, saldrás adelante de cualquier problema o situación complicada que se te presente. Te busca un amor del pasado para pedirte regresar, pero debes pensar en alejarte de esas relaciones tóxicas y mejor comenzar a salir con personas nuevas. Si estás en pareja, serán días de mucha convivencia y hacer planes a futuro. Ten cuidado con el alcohol o comidas muy picantes, porque alteran tu digestión, domingo de pensar en el futuro y organizar un negocio, con información de Monividente, solteras que encontrarán el amor pareja lo que otros signos envidian de ti signos del Zodiaco Monividente. ¡Gracias!